Rave Films, baby Andan con guayos, Rey Alan en el rap Porque a él nunca le fallo Tengo la fuerza de un caballo Yo hago esto una vez, cero ensayo Saludo a Doña Milagro Allá los tigres de la vega No son falsos Andando con Ray G Cargando más bate que el equipo en los Philly El boom a sopole, el mofle de la nariz El mamolú del coro, llámalo Willie G Tengo todas las conexiones, no te me quillillí Porque si necesitas algo, solo dame un ring Tengo maldad en el caco, me dan vueltas, quiero el saco Cero drogas, cero atracos, no force que el click la mato Date manso pa' los mazos, pa' no mocharte los brazos Ni malo dos pies pa' que no pueda dar ni un paso Carajo, me canso, pira el cuero en estos granazos Payaso, quieres más datos, quieres más datos No te voy a hacer nada, si me pasas los cuartos Solo pásame tu cuarto Man, lo conseguimos así Trabajando duro en ningún punto Oye, esto es para ti En la vida hay que sobrevivir Money, lo conseguimos así Trabajando duro en ningún gusto Oye, esto es para ti En la vida hay que sobrevivir No le pares mi hermanito Búscate esos chelitos En la mente pendiente 24-7 Pasé to' mi clase Con la nota alta en basketball No me metían porque daba mucha falta Altura no me falta Comida no me falta Y si me falta Oseo, oseo, mantengo mi gata cuarta En estos días Boquillado Con todo Frutrado Porque la cosa de mi vida no ha ido con más planeado Oportunidades me la han cerrado Pero no voy a parar hasta que en la cima he llegado Voy a encontrar oportunidades y le voy a entrar palo Porque en esto soy un duro Maduro que un muro Te como como un muro Y con plata no maduro Contigo yo me curo En lo claro y en lo oscuro Y voy a llegar a algo Eso tengo por seguro Pa' ayudar a mi manito Yo te lo juro Que Luciano Jr. curo Volando pa' pluro Y si fuera italiano Te mando bafangulo Como soy dominicano Te goceo Careculo Money, lo conseguimos Así Trabajando duro A ningún gusto Oye Esto es para ti En la vida hay que sobrevivir No le pare Mi hermanito Búscate eso Chelito En la mente pendiente 24-7 Todo el mundo goceando En la vida Manito metaneando Pensando Yes sir Dessert Yeah Mute 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 Mute